Objetos valorizados en más de 20.000 soles. Yo salí con mi familia a visitar la casa de mi mamá y entonces los choros ya me han estado siguiendo, qué será, no sé, la cosa que han esperado el momento que yo salga, y han entrado a mi domicilio y se han llevado todas mis pertenencias, herramientas de trabajo, dejándome prácticamente en nada. Desde costosos televisores y computadoras recién adquiridas, todo esto valorizado en más de 30.000 soles. Al entrar por acá ellos han entrado por la ventana, por acá por la ventana, han entrado y lo primero que han comenzado a vaciar es el estudio, se han llevado las computadoras. En el estudio había computadoras y trabajos que nosotros hacemos de diseño, de moldes, todo eso se han llevado. Incluso en este espacio de la vivienda funcionaba un taller donde habían máquinas de coser industriales. Cabezales se han llevado, acá se han metido, acá había un cabezal, el otro cabezal estaba adentro, ahí y se los han llevado. Incluso no les habrá alcanzado el espacio y eso, porque esa máquina también es costosa, se hacen una electrónica y no la han llevado. Pero este no fue el único robo registrado en la organización Alameda del Pinar en Comas. Este humilde mototaxista habría sido también víctima de los mismos delincuentes, al dejar su unidad en la puerta de su casa. Por su parte, los vecinos exigen a sus autoridades tomar acciones ante el incremento de la inseguridad.